Harto de pisar taberna y repleto de bebida Allá va ese caminante trajinante de la vida Paseando por la noche tropezando en las esquinas Va rodando con el tiempo hacia el sol de un nuevo día Y se quedó por la calle venir, sentado en un banco cerca del puente Viendo la luna que por el río era un barnillo sin navegante Y en ese caminante se robó los ojos y se propuso volar sin nada Soñando vio llenarse de gente la luna grande de aquellas aguas Allá va Paco Lucía, Tomatito y Camarón Barra y Mundo y Losquetama, vaya carga de sabor Pa' la gente de Sanlúcar con Manolo de patrón Patriana pura y guapa con un plera en estribón Y por si faltara gente, no sé de dónde llegaron La bella Antonio Mayrena y el son del niño Ricardo Déjeme pasar, compadre, que me voy pa' allá Que no, que yo no me quedo aquí, que en esa barca me quiero ir Que no, que yo no me quedo aquí, por ese río me quiero ir Déjeme pasar, compadre, que me voy pa' allá Guadalquivir Guadalquivir ¡Arriba, Guadalquivir! Allá va Enrique Montoya con Farruzco y el Soler Va Cristina con Matilde y pa' Quera de Jerez Va Fernanda con Bernarda, va la Pepa con mi primo El Perrate con los Peñas, con su combo va Bambino Y por si faltara gente, no sé de dónde llegar La bella Antonio Mayrena y el son del niño Ricardo Déjeme pasar, compadre, que me voy pa' allá Compadre, déjeme pasar, compadre, que me voy pa' allá Que no, que yo no me quedo aquí, que en esa barca me quiero ir Que no, que yo no me quedo aquí, por ese río me quiero ir Déjeme pasar, compadre, que me voy pa' allá Compadre, déjeme pasar, compadre, que me voy pa' allá Por ese barco que cruza el río, compadre mío, me quiero ir Déjeme, déjeme pasar, compadre, déjeme pasar Déjeme pasar, compadre, que me voy pa' allá Compadre, déjeme pasar, compadre, que me voy pa' allá En ese barco con esa gente, buscando un gran, déjeme pasar Déjeme pasar, compadre, que me voy pa' allá Déjeme pasar, compadre, que me voy pa' allá